El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia.